hola a todos bienvenidos a pixel audio entre the school continuamos con la séptima parte de nuestra creación de videojuegos con blender y un río lo último que hicimos fue abrir la uve del cuerpo ya he abierto y de la misma manera lo que el calzoncillo y el pelo el pelo como he dicho no voy a juntarlo por aquí con esta pieza con la pieza del cuerpo ni los cartoncillos porque como vamos a tener diferentes skins va a ir activándose desactivándose y puede incluso que tenga cartón más pequeño o alguna cosa ya se nos ocurrirá y el pelo igual podemos sustituir uno por otro por eso lo hemos hecho por separado pero sí que el pendiente queremos dejarlo con el pelo lo hemos metido en la misma textura y el cartoncillo también por separado el tamaño de tanto el pelo como el cartoncillo se lo he puesto a 1024 x 1024 y lo que es el cuerpo a 248 x 248 píxeles aunque luego lo podemos reducir vale pues el siguiente paso va a ser pintarlo prepararlo a nosotros para pintarlo bueno para ello vamos podemos hacerlo con programas externos pero nosotros vamos a utilizar el texto urbain para dibujar y para pintar todo nuestro nuestro modelo vale vamos a darle aquí esto tenía para poder bajarlo así aquí debería de tener que no me lo reconocía tenemos los pinceles aquí a la izquierda de para poder pintar vale la brocha el desenfo el tema de para desenfocar para arrastrar la malla para clonar y para rellenar todos los colores para utilizar máscara y el gris vamos a ver un poquito cómo funciona el texto urbain en blender y después voy a pintar un poco con lo que es el cuerpo y el pelo y de mí de la misma manera ya haré con el resto de piezas pero el mismo procedimiento porque si no se nos va a hacer eterno con todos los personajes todas las esquinas y todas las cosas que tenemos pero por lo menos tenéis una base para poder trabajar vosotros vale aquí a la derecha tenemos lo que es la configuración del pincel también lo podéis sacar si no me equivoco aquí en tú también lo tenéis por aquí si queréis hacerlo con control al barra espaciadora o con control y barra espaciadora al modo experto ampliamos la pantalla yo lo que voy a dejar es aquí el espacio de la uve para que se vea más pequeñito y tenga suficiente espacio aquí para trabajar los pinceles como hemos dicho tenemos diferentes pinceles aquí y el primer pincel cuando yo cojo y pinto tenemos aquí el radio y tenemos la fuerza y en la fuerza al lado tenemos esta pestañita que es la de la presión si está marcada y estamos trabajando con tableta si yo pinto vamos a cambiar aquí a rojo y no aprieto mucho veis como tiene una saturación una intensidad menor pero si aprieto más cuanto más aprieto más fuerza va a tener si esto pongo al 100% si aprieto llega un momento en el que me cubre al 100% vale entonces tenemos aquí la fuerza y con esto vamos a ir dándole pues diferentes graduaciones de color los gradientes de claro oscuro y demás el radio con la efe cambiamos el tamaño del radio y con control efe cambiamos lo que sería la con shift efe perdón cambiamos lo que sería la fuerza qué más podemos decir tenemos aquí el color pique que es para elegir el color que vamos a utilizar en la tablet en nuestro modelo para que podamos trabajar siempre con los mismos colores le damos a color palet y creamos una paleta nueva y estamos a ponerlo como body y aquí lo que vamos a hacer es elegir una serie de colores para el cuerpo y demás vamos a lo ideal sería tener una imagen podemos partir desde esta más o menos algo así como color inicial lo ponemos le damos al más y ahora esto era para pintar pero ahora aquí tenemos para rellenar todo lo que es el color tenemos que darle elegimos blanco elegimos el color que hemos puesto la tableta quitamos la presión y relleno todo por completo mi personaje a ver si vemos que estamos ahora en material preview si vemos tiene reflejo si nosotros le quitásemos para bueno si queremos verlo con el color exacto que tiene si nos vamos a aquí a sólido le damos estudio y aquí abajo podemos quitarle especular lighting para que no se vean los reflejos y aquí lo vemos por completo muy bien ahora que es lo que vamos a hacer tenemos ya lo que es el tema de del color la paleta pero la paleta de nosotros tenemos un color cuál va a ser nuestro funcionamiento por lo general a la hora de pintar happening aunque hay que dedicarle tiempo pero la base sería elegir un color sólido un color general de nuestro personaje y luego ir implementando sombra y luces la sombra sería este mismo tono pero más oscuro lo implementamos y la luz tenemos este mismo tono pero vamos a abrirlo aquí el mismo tono pero como al luz tendríamos que ir ahora implementando esas luces y sombras y también podemos coger y llevarnos esto un poquito más para saturarlo para llevarlo a otros a otros tonos bueno podemos hacerlo también dándole aquí y lo saturamos un poquito e incluso nos podemos llevar esto un poquito más a la derecha para que tenga otro tono un poco más rosado en alguna zona y crearnos una serie de colores una paleta de colores para ir rellenando todo esto como nuestro personaje no va a tener tampoco no va a ser el hat painting pero no un hat painting muy marcado no hace falta a lo mejor crearnos pinceles pero podríamos crearnos nuevos pinceles trabajando con las curvas para que quedase más marcado o menos marcado si vemos aquí en el estro en el fallo tenemos una curva que si le damos a la f no control efe vemos esa curva esa curva quiere decir que en el medio está con la potencia máximo y luego se va degradando y va desenfocándose poco a poco conforme vamos pintando podemos crearnos diferentes pinceles que lo que nos hace es que sean más marcado en los bordes o más suavizado todavía ya depende mucho como como nosotros queramos trabajarlo y ahora mismo voy a trabajar muy rápido para lo que es el cuerpo voy a trabajar con un pincel con el pincel que viene por defecto bueno no vamos a crearnos vamos a crearnos nuevos pinceles nos vamos aquí y le damos aquí a duplicar vamos a ponerlo como hojar para hacer un pincel nuevo pincel duro y nos vamos a la curva y en la curva lo que vamos a hacer es darle a este preset que es que tiene si le damos control efe veis como está todo totalmente completo en el a nivel de borde cuando pinto si ponemos un color más oscuro si ponemos un color más oscuro veis como los bordes están totalmente marcados no tienen suavizado nos vale más o menos pero lo que voy a hacer es voy a meter voy a meter uno nuevo esto lo convierto en vector me lo llevo aquí arriba y éste lo bajo hay de esta manera veis como en el borde está un poquito suavizado y tengo el fin tengo marcado pero más pero en el borde un poquito suavizado de esta manera ahora puedo coger y si me voy aquí tengo la fuerza tengo el radio depende si marco también el radio aquí puedo hacer más grande o más pequeño y yo podría marcar ahora por ejemplo me voy aquí al pecho y podría marcar en esta zona del pecho podría marcar la oscuridad si le damos a se va a marcar más todavía y veo perfectamente por donde tiene esta zona y puedo marcar todo esto y luego lo suavizaré pero en esta zona marcada como el personaje en realidad yo no necesito tener esto porque la idea sería hacer eso y después de eso la fuerza vale y después ir suavizando esto es un proceso que realmente lento para lo que yo quiero que es lo que yo quiero bueno yo necesito ahora mismo en realidad no es eso yo lo que quiero es hacerme empezar a suavizar a pintar y darle diferentes contrastes de claro oscuro que es lo que me va a dar vidilla a mí a mi personaje entonces vamos a coger aquí tenemos la fuerza 7 al cambiar de pincel me cambia las propiedades vale entonces ahora voy pintando y vamos a ir poquito a poquito dándole ahora después limpiaremos y suavizaremos por aquí vamos a ir oscureciendo las zonas que tenemos por aquí abajo vamos a ir oscureciendo así y ahora después lo suavizo primero voy a ir pegando mancha como quien dice vamos a ir oscureciendo un poquito esta zona aquí va lo que es esta parte voy dando manchita esta parte de aquí por ejemplo pues también vamos a marcar un poco lo que sería el tema del lo que es esta parte es esta parte es esta parte La planta del piel. Algo que sí que están trabajando para implementar dentro de lo que sería Blender es poder trabajar todo lo que es el tema del hatpainting, que hay algún addon ya en desarrollo y no sé 100% si en la 2.8 ya lo está implementado 100%, es de pago, pero creo que están trabajando para poder meter lo implementado dentro de lo que es Blender para trabajar hatpainting 100%, que va a trabajar con capas, con el tema de superposiciones y demás. Bueno, ahora, la verdad me está yendo bastante lento, no sé muy bien por qué, voy a darle color aquí, voy a dejarlo y va a ser rubio, vamos a crearnos una nueva, pelo. Y los calzoncillos, vamos a rellenarlos. Los calzoncillos van a ser un tanto diferentes. Vale, tengo, voy a hacerle unos calzoncillos, a ver si busco la pantalla. Vamos a hacerlo muy patriótico aquí en España. Para los calzoncillos voy a elegir, tenemos aquí una pestañita que es para poder seleccionar lo que son las caras solamente, y voy a seleccionar esto, y lo voy a poner ahora en texture paint, y voy a rellenarlo, vamos a quitar aquí, pongo el calzoncillo, y le ponemos, le damos el valor, lo voy a bajar un poquito para que no sea un blanco puro, y lo relleno, ahí. Ahora vamos a darle a la inversa, y aquí vamos a, voy a pintarlo, podríamos utilizar, aquí, bueno, voy a seleccionar esto, y me quito, ahí. Vale. Esto, vamos a pintarlo, amarillo. Vale. Algo así. Bueno, en realidad, todo es amarillo menos... Para esta primera parte, todo es amarillo. Vale. Y ahora, voy a coger esta franja, esta, y esto. Y vamos a ponerlo rojo. Muy español. Vale. Y vamos ahora a pintarlo, cogemos aquí, cogemos el blanco, lancemos, vamos a poner el duro, pongo simétrico. Vale. Lo pinto por aquí. Yo por aquí. Lo pinto por aquí. Vale. Ahora esto, si lo hago un poquito más pequeño. Vale. Ahora esto, si lo hago un poquito más pequeño. Y esta, pues podemos coger, incluso, esto me lo voy a llevar un poquito más por acá. Vale. Que esto esté más bajo. Y una vez que tenemos esto, le podemos dar ahora, aquí en la parte de arriba, podemos hacer una línea, ¿vale? Si cambiamos el tipo de Stroke a Line. Vamos a hacer más fino todavía. Ven crouches, por aquí. Voy a lo har. Vean un poquito. Vale, tenemos las cartoncillas Pero nos falta darle un poquito de vidilla O sea, vidilla se la vamos a dar Oscureciendo un poco Y dándole más luz Y aquí lo mismo También podríamos utilizar, en vez de cambiar lo que es el tono Para iluminar y eso, cambiar el modo de fusión de los pinceles Pero no nos hace falta ahora mismo Entonces cojo esto Y podemos coger un pincel Vamos a hacerlo negro Y le ponemos con menos fuerza Y esto lo que nos va a hacer es, si yo pinto Oh, está pintándome en blanco O cruzarme Por lo que en la borde Voy a ir pintando Bueno, aquí tengo Esta parte interna va a estar más oscura Evidentemente no vamos a estar nunca así de juntitos Por lo que lo voy a desenfocar un poco Puedo llevármelo después Uy, aquí se ha ido Puedo llevármelo después a Photoshop Y desenfoque y trabajarlo ahí un poco Y más teniendo en cuenta lo tengo aquí Que es que puedo dibujarlo sin ningún problema ¿Vale? Lo tengo ahí recto Lo tengo bien Podemos darle un pelín de luz ¿Dónde está? Ah, bueno Se me va Vale, bueno Ya está Vamos así Bueno, ya tenemos los cartoncillos Vamos a coger Con este Voy a meterle un poquito de sombra Y ya está Vamos a meterlo Gracias. 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 viva bastante tiempo el poder hacerlo, y para que quede bien hay que tener mucha atención a los detalles, ver por donde va la luz, por donde tendríamos la sombra, vamos a oscurecer aquí. Gracias. 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 bueno, algo que no se nos puede olvidar una vez que hacemos esta textura que la hemos pintado no se nos puede olvidar darle a guardar vale vamos a guardarlo como cartoncillo, fuerte, call y guardamos porque si no todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora por ejemplo, este lo veo que está aquí pero como veis todo lo que hemos hecho antes se ha perdido no sé por qué porque no hemos es que no tiene que ser un fallo de blender porque no hemos cerrado tampoco bueno, vamos a ver el pelo le pasa exactamente igual vale bueno, pues ya os hagamos vale, me ha pasado a mí o pueda pasar a vosotros que no se le olvide darle a guardar y el cuerpo vamos a pintarlo vamos a guardar y bueno ahora que que no ha salido bien que se ha fastidiado voy a darle aunque sea un poquito de color porque lo que había hecho antes no tenía no tenía ningún sentido y voy a pintarlo vamos a ir dándole un poquito de derrubar incluso esto me parece demasiado un poco más así vale para rellenarlo completo vamos a quitarle y un poquito la nariz vamos a darle un poquito de tonito por ahí vamos a oscurecer un poquito esta zona y esta zona de aquí también por aquí dentro le subo un poco los bordes voy a ir marcando la sombra aquí abajo no hay que apretar mucho porque si apretamos se nos va y se nos marca mucho muy suave si estuviésemos haciendo headpinting para objetos y en los objetos si se puede marcar más vamos a darle un poquito de luz estoy trabajando básicamente estoy trabajando ahora mismo con mancha aquí que se me ha ido no la he guardado no lo voy a hacer evidentemente no lo voy a hacer perdón un poquito Gracias. Bueno, si veis, pues ya a una distancia como esta ya empieza a diferenciarse un poquito lo que serían los colores, vamos aquí a guardar, y si ahora pongo material previo para todo, como veis ya empieza a notarse un poquito todo lo que son los, bueno, pues no queda tan plano como antes, hay que trabajarlo mucho, hay que darle luego más iluminación, toda la cara tiene que tener diferentes tonalidades, más oscuridad y más contraste, pero bueno, más o menos este es el proceso que seguiríamos. Para lo que serían las manos, igual, si cogemos y vamos a hacer ahora o las manos o los pies, lo que haríamos sería, vamos a marcar, por ejemplo, por ejemplo, con Hat Painting, vamos a hacerlo, lo que sería esto, marcaríamos el hueco que va a tener la uña, marcaríamos el hueco que va a tener la uña, una vez que tenemos esto, ponemos lo que que sería la sombra, vamos a darle luz, para eso, para los bordes, un poquito de luz, un poquito así, y con el tono que tenemos, que teníamos este, vamos a darle ahora, le damos un poco de luz a esa zona, y al resto, nos nudillos, así, cogemos y oscurecemos y podemos marcarle si queremos esta parte de los nudillos y un poquito de luz la uña ha quedado un poquito pálida habría que cambiarlo un poco la tonalidad pero la sombra y se lo vamos marcando así pues nada chicos, una vez que ya más o menos tenemos claro cómo funciona se me ha pasado, guardar, ahora después la voy a terminar yo pero más o menos tenemos claro cómo funcionaría el tema este vamos a quitarle aquí el reflejo y así lo vemos sin reflejo un poquito iluminado y veis cómo ya funciona y tiene su pequeño detalle hay que dedicarle tiempo no es simplemente hacerle no es simplemente hacerle cuatro líneas y ya está así que sí porque no está así así que si podéis dedicarle tiempo cuanto más rato le hagáis pero teniendo una idea clara de lo que tenéis que hacer os quedará mucho mejor y con esto ya tendréis la uve la textura para poder implementarlo después si necesitamos bueno, cuando lo necesitemos en un real o si utilizáis Unity o cualquier otro motor espero que ya os haya gustado y en el siguiente ya estará texturizado lo que es nuestro personaje completo no tampoco hay que darle mucha vuelta a lo que es el tema texturizado sino dedicarle ahora y lo último que vamos a hacer para este personaje va a ser hacerle un pequeño rig y hacerle unas cuantas animaciones para poder esta semana llevarlo ya a tenerlo preparado para llevarlo a un real espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente recordad quedaros en casa que es donde mejor se está ahora mismo cuidar de las personas mayores no seáis responsables y nada si necesitáis también si queréis seguir el proyecto con otros compañeros en la cajita de información os dejo el enlace para que podáis entrar en el grupo de Discord que hemos abierto donde van a estar poniendo ejemplos los que ya han participado nosotros pondremos también de cosas que no entran en la parte de YouTube pero lo mejor que estamos haciendo otros prop o diferentes elementos en paralelo para poder llegar después a tiempo poder pues eso trabajar un poquito en un real no solo con un personaje sino con más cosas iremos poniendo por ahí así que nada os invitamos a que participéis en el grupo de Discord y que comentéis todo lo que necesitéis abajo en los comentarios del vídeo nos vemos en un vídeo en el siguiente vídeo y nada un abrazo hasta luego